Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para referirnos a partir de datos estadísticos que ha dado a conocer el INDEC en lo que es el mercado de trabajo en toda la Argentina, conocer y profundizar lo que es el mundo laboral en Río Cuarto y la región. Para ello nos acompaña Ricardo Magallanes, quien es el secretario general de la CGT Río Cuarto. Gracias, Ricardo, por estar aquí. No, al contrario, agradecido soy yo que me da la oportunidad de, a través de usted, estar con un montón de compañeros también para interiorizarse de lo que seguramente, y responder lo que usted me va a preguntar. Perfecto, sí, la idea es hablar sobre las actividades que están desarrollando la CGT, pero bueno, el disparador, como decíamos, son estos números que ha dado a conocer el INDEC en lo que refiere al mercado de trabajo y que invitamos a compartirlo en primer lugar a lo que es la cuestión del empleo no registrado, lo que se ha dado que en Río Cuarto este informe, en el gran Río Cuarto para ser precisamente, que comprende la Ciguera y Olver también, este informe de mercado de trabajo el primer trimestre, los primeros cuatro meses del año, arrojó el porcentaje del 38,2%, lo que hace que es la ciudad de la región pampeana con mayor empleo no registrado. Y también, por otro lado, otro dato que ha llamado la atención en este informe ha sido lo que refiere al desempleo en las mujeres, cifra que alcanza el 14,3% y más precisamente vamos a hablar de tasa de desocupación, no de desempleo, y es el mayor número en los 31 conglomerados urbanos que registra el INDEC. Ricardo, ¿estos números qué les sugieren? ¿Es la realidad que ven más allá de ponerle una cifra concreta en la ciudad de Río Cuarto y la región? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que en realidad no conocemos cuáles son los parámetros que toma el INDEC para hacer este tipo de mediciones. No obstante eso, Río Cuarto siempre ha dado una de las cifras más altas en cuanto a trabajo tanto en negro como subempleado y demás. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos una ciudad, lo hemos dicho, sin industrias, una ciudad que prácticamente la mayoría de los trabajadores se encuentran en el Estado, Estado Nacional, Estado Municipal y Estado Provincial, por lo cual esas son las diferencias que nosotros no sabemos cuáles son los puntos de medición. Y la otra gran parte es seguramente que es comercio, Río Cuarto es una ciudad agrocomercial netamente y en la menor franja precisamente la parte industrial. En ese contexto nosotros hemos venido trabajando, viendo cómo podemos realizar una medición distinta, es decir, en eso quizás la próxima tarea nuestra es contactarnos precisamente con nuestra universidad para ver si podemos hacer un relevamiento más genuino de nuestra región y a qué se debe esta tasa tan alta de desocupación que tenemos. No obstante nosotros estamos prácticamente seguros que Río Cuarto al no tener industria, es decir, cuando un desocupado de Río Cuarto sale de la franja de trabajadores estable, no tiene la posibilidad de insertarse nuevamente en el mundo laboral de Río Cuarto, ¿cierto? Claro. En este último tiempo nosotros, en lo que va a este año y año y medio, solo la contribución perdió un 40% de sus trabajadores. Y esos trabajadores seguramente que ocupan esa franja donde son trabajadores que a lo mejor están haciendo changa y demás y que nosotros entendemos que son los que suman una gran parte de esta tasa de desempleo que tenemos en Río Cuarto. Y en este último tiempo hemos visto que no tenemos crecimiento genuino en la mano de obra ocupada, es decir, las industrias incluso solo están en una situación de incertidumbre donde no generan nuevos puestos de trabajo, solo mantienen y donde incluso hemos visto que compañeros que han estado con contrato también no se les ha renovado el contrato. Entonces, lógicamente, eso va haciendo que Río Cuarto sea una ciudad con una preocupación muy grande. Nosotros siempre dijimos, no queremos una ciudad industrializada, pero al menos una ciudad con industria, ¿cierto? Que sea generadora de puestos de trabajo. Cuando llegan este tipo de crisis, lógicamente, este tipo de ciudad como la nuestra, ocurre lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Que lo venimos denunciando desde hace un montón de tiempo. Nosotros decimos, hoy, el Estado es el que aglomera la mayor cantidad de trabajadores y nosotros decimos que es al revés, es decir, el trabajo de industria y demás debe ser el que genera mayor cantidad de obra y el Estado debe compensar en épocas de crisis la falta de trabajo. En este momento tenemos un Estado que ya está en su capacidad máxima de ocupación de compañeros, ¿cierto? Y que son los que le dan vida a la ciudad. Entonces nosotros traemos, y no decimos, de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, de hace mucho tiempo que Río Cuarto ha decidido no ser una ciudad con industria y que creemos que ese perfil debe cambiar porque cuando llegan este tipo de crisis se acreciente el problema de los compañeros trabajadores. Es un tema, ¿cierto? Todo es un tema, pero que seguramente hay que analizarlo y seguirlo de cerca porque nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, este trabajo, sobre todo los que estamos en esa franja de industria y que, bueno, es muy complicado el tema de la industria en la ciudad de Río Cuarto. Ricardo, decía, la ciudad ha decidido no ser industrial, o no tener industria, mejor dicho. ¿A qué refiere con este ha decidido? Río Cuarto ha decidido porque, por ahí voy a hablar de algo que a algunos no les va a gustar, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad conservadora que no quería tener industria, que no quería tener la propia universidad. Si no, fíjese quiénes fueron los creadores de la universidad y que les cuente el costo y el sufrimiento que tuvieron para que llegásemos a tener una universidad en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, eso ha sido una decisión política de un montón de años que esperemos que esto se pueda cambiar. Ricardo, lo invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos profundizando en estos aspectos que tienen que ver con el mundo laboral en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, bueno. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Ricardo Magallanes, titular, secretario general de la CGT seccional Río Cuarto. Ricardo, hablábamos acerca de estos números, acerca del mercado y, o mejor dicho, el mundo laboral en el Gran Río Cuarto, en la región. Hablando del trabajo no registrado, ¿cuáles consideras que son las acciones que se pueden hacer, que se deben hacer como entidad gremial, pero también desde el propio Estado para contrarrestar? Sí, nosotros no tenemos dudas, es cierto que una de las responsabilidades es nuestra, de cada uno de los gremios, pero lo principal es el Estado provincial que tiene el poder de policía de llevar adelante toda la situación. Nosotros somos más de 40 gremios en la ciudad de Río Cuarto que contamos con 4 o 5 inspectores para realizar esas tareas y muchas veces, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es decir, no tenemos las decisiones políticas del Estado provincial de salir a realizar una tarea eficiente en cuanto al mejoramiento de calidad de vida de los compañeros trabajadores. No obstante, ¿qué decimos? Nosotros hay una responsabilidad del Estado, de los gremios y también empresaria, ¿cierto? La tarea empresaria es muy importante y hoy día, lamentablemente, desde hace un año y pico, lo que se promueve precisamente y estamos viendo es la flexibilización laboral, ¿dónde implica todo esto? En el día de ayer hemos visto que hubo un apagón, ¿cierto? De protesta de parte de los comerciantes, solo de los comerciantes, ¿cierto? Y por los costos que tienen que afrontar y ellos, dentro de los costos, ponen también la parte laboral. Y, lógicamente, eso es lo que tratan de ajustar y llevar, en muchos casos, esta situación favorecida hoy día por este tipo de políticas, ¿cierto? Que va implicando este tipo de accionar, ¿cierto? De flexibilización de hechos, donde el trabajador, para mantener la fuente de trabajo, empieza a aceptar condiciones de trabajo que no son las ideales, ¿cierto? Y que, bueno, que es una de las peleas más duras que tenemos hoy día, ¿no? El hecho que se impuestos de la economía, es decir, enfriar la economía, bajar el consumo y todo eso, y sobre todo, para hacerlo, hubo quienes sufrieron las consecuencias y fueron los asalariados, ¿cierto? ¿Y qué significó en los asalariados? Una fuerte pérdida de poder adquisitivo, fuerte pérdida de puestos de trabajo, que empiezan a condicionar, ¿cierto? Este tipo de cosas y se empiece a flexibilizar, de hecho, así no lo puedan conseguir a través de las leyes, ¿cierto? Todo este tipo de temas. Entonces, hoy más que nunca estamos viendo, ¿cierto? Que este tipo de condiciones son mucho más complicadas que a lo mejor hace un par de años de atrás, luchar contra todo este esquema y este sistema que los viene preocupando y aquejando y que nos ocupa cada día más, ¿no? Justamente le queríamos consultar acerca del modelo económico que se está llevando a nivel nacional, ¿cuáles son las consecuencias para el sector de trabajadoras y trabajadores? Y también, esto lleva implicado, ¿no? Consecuencias sociales, laborales, le queríamos consultar cuál es el balance que hace. Nosotros, hoy día decíamos, esto a nosotros no lo sorprende a algunos de nosotros, nosotros cuando comenzaba este gobierno, en muchos reportajes incluso que nos hicieron, preveíamos todo este tipo de cosas y decíamos en aquel momento, ojalá estemos equivocados, ¿cierto? Y dentro de poco estemos diciendo, bueno, nos equivocamos y vamos bien. No obstante, todo eso no se ha dado. Las políticas son netamente neoliberales que van a través del sufrimiento de los trabajadores y de los que menos tienen, ¿cierto? Evidentemente que es una política económica que va direccionada a un porcentaje ínfimo de la sociedad argentina que cada vez los posiciona mejor a través de la desesperanza del pueblo, de la mayoría del pueblo, ¿no? Las políticas han sido esas. Yo recién les comentaba el enfriamiento de la economía que nos llevaba, ¿cierto? La pérdida del poder adquisitivo precisamente para que no haya circulación de dinero en el mercado y cómo se hace sacándole el dinero al bolsillo a los asalariados, ¿cierto? Y es lo que han hecho y por lo visto es lo que van a seguir haciendo y bueno, y ahora están ajustando en otros sectores, ya no ajustan sobre las tarifas, ¿cierto? Hoy se van a sacar la responsabilidad del peso y del sustento del Estado, ¿no? Es decir, hoy día van a ajustar sobre dónde? Sobre la educación pública, sobre la salud, sobre los jubilados. De hecho ya lo vienen haciendo, hemos visto lo que se está haciendo, el ANSES lo están desfinanciando, lo están dejando sin trabajadores, usted un turno del ANSES va a estar dos o tres horas para que lo atiendan, la gente se impacienta, entonces ese es el aprovechamiento que hacen para que la gente descrea del ANSES y ellos puedan decir que lo mejor es lo privado, ¿cierto? pasar todo lo que se pueda a lo privado, ¿cierto? Y se sacan, ¿cierto? La responsabilidad del Estado de mantener todo eso. Y lo mismo están haciendo con la educación pública. La educación pública también se la van a sacar de encima, es decir, ¿cómo? Nosotros lo decíamos hace un tiempo atrás, no hay mucha posibilidad de que arreglen con los maestros, ellos tienen bien claro que los maestros no pueden arrancar, es decir, si arrancan van a ser maestros muy mal pagos, ¿cierto? La idea de ellos es que sus maestros no sigan en la escuela privada, que en la educación pública se vayan a la privada. Y después lo mismo, ¿cierto? No empezar las clases, que empiezan a hacer el ciudadano, el común que quiere que su hijo le vaya bien y demás, bueno, la educación pública no sirve, la mando a la privada, y bueno, y eso es lo que están buscando, ¿cierto? Nuevamente, es decir, que la educación pública vaya a la privada y sacan la responsabilidad y el costo de educar a los ciudadanos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre en los jubilados y en la salud, ¿cierto? Estamos viendo lo que están haciendo con la salud, incluso de discapacitados, realmente una vergüenza, ¿cierto? Y todo este sistema es un sistema neoliberal que ya lo hemos vivido, que nosotros decimos ojalá estemos equivocados, pero que cada mes afianza más a aquello que decimos en aquel momento, ¿no? Desgraciadamente para los trabajadores, para los que menos tienen, y hasta incluso clase media, media, ¿cierto? que va en el tiempo, se va a dar cuenta que va a sufrir las mismas consecuencias, ¿no? Ricardo, ante este panorama, ¿cómo se puede interpretar o cuáles son las claves para entender el accionar de la CGT nacional que, como en primera medida ante el nuevo gobierno, lo que tuvo como aspecto positivo fue la unificación de la CGT? Le dejamos la pregunta y hacemos una pausa y después la respondemos. Le invitamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hacemos la última pausa con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. Último bloque de este nexos con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT de Río Cuarto. Ricardo, retomamos lo que nos comentaba acerca del panorama a nivel nacional y la pregunta con la que cerramos el segundo bloque acerca de cómo comprender o qué claves tenemos que tener en cuenta para interpretar la acción de la CGT nacional que decíamos la primera característica fue la unificación. ¿A partir de allí? Bueno, a partir de allí, es decir, nosotros sabemos que la unificación, y lo decimos, no tenemos vergüenza en decirlo, es decir, es una unificación que no está totalmente sedada, hay sectores que nunca pudieron estar en esta unificación, y vimos cómo rápidamente incluso algunos sectores cambiaron hasta la ideología en cuanto a lo que pretendíamos en el país. No obstante, nosotros creemos que el accionario de la CGT ha sido bastante inteligente, es decir, nosotros, ¿qué decimos en esto? La situación del país está complicada, la de los trabajadores está complicada, pero para salir a acciones directas, es decir, necesitamos tener un apoyo y una continuidad de cómo sigue todo esto, y para eso necesitamos tener una oposición armada, consensuada, y que tengamos la posibilidad en el futuro de ver cómo sigue todo esto, es decir, el movimiento obrero no se puede poner a la cabeza de una situación que nos ocurre, como en el 2001, donde después de lo que pasó, pasaron siete presidentes, hasta que conseguimos que el país saliese adelante. Nosotros creemos que la CGT está esperando un momento oportuno donde tengamos una oposición armada, definida, con políticas que creemos que deban y tienen que ser en beneficio de los trabajadores. Hasta que eso no ocurra, nosotros creemos que la CGT lo que viene haciendo es un trabajo en forma de espacio, pero segura, y que en el tiempo, si esto sigue así, es la única que le puede dar una solución a esto, es el movimiento obrero. Cambiar esta situación del movimiento obrero, para eso necesitamos una oposición política que esté dispuesta a llevar los cauces naturales de un país para todos y no de un país para unos pocos. ¿Después de octubre se puede aclarar ese panorama de oposición? Y después de octubre nosotros creemos que puede haber algunas situaciones que se pueden llegar a dar. A ver, nosotros decimos que si a este gobierno le va bien, de cualquier forma creemos que no le va a ir mal, porque políticamente ponen muy poco en juego, e incluso yéndole mal pueden ganar hasta algún escaño más, ¿cierto? Claro. A una yéndole mal le pueden ganar. Entonces creemos que hasta se puede agudizar el ajuste que pretenden hacer y entonces ahí sí creemos que ya no solo el movimiento obrero, el movimiento obrero necesita de todos los ciudadanos para cambiar esta situación. No obstante, nosotros creemos que la herramienta esencial va a ser el movimiento obrero para darle un cambio a estas políticas que van en desmedro de la sociedad, pero sobre todo de los trabajadores. Y estamos convencidos también que no podemos seguir resistiendo, como nos pasó en el 2001, porque de seguir resistiendo, en algún momento nos vamos a quedar sin trabajadores. Entonces nosotros creemos que en algún momento se tiene que empezar a dar el fortalecimiento no solo de la CGT, sino también del sistema político opositor a darle un cambio a toda esta situación que se viene dando y que perjudica a unos pocos. Perdón. Perjudica a la mayor cantidad de sociedad y beneficia a unos pocos, que son los que históricamente han salido beneficiados. Así que creemos que estamos en una situación de espera todavía, todavía de resistencia, pero que no nos debe llevar a ser una resistencia eterna porque nos va a pasar lo que nos pasó en el 2001, donde cuando queramos acordarnos vamos a tener trabajadores. Ya la apertura de la importación indiscriminada se está llevando miles de puestos de trabajo. En el día de ayer hemos visto dos empresas importantes del país que han cerrado, una de ciento y pico de trabajadores, la otra de casi 700 trabajadores, mientras el presidente un día antes dice que se están recuperando los puestos de trabajo. Y la realidad nos dice otra cosa y por eso nosotros venimos diciendo parece que hubiese un país distinto donde los funcionarios públicos a nivel nacional están viendo una situación y nosotros abajo estamos viendo otra que no es la misma realidad. Ante este panorama a nivel nacional, también considerando las particularidades a nivel regional que hablamos en el primer bloque, ¿cuáles son los desafíos que tiene la CGT Río Cuarto? Y en definitiva, ¿cuál es el mensaje para el conjunto de trabajadoras y trabajadores? Nosotros venimos trabajando a través del Centro Ubaldini, un centro de capacitación más que de información, porque si bien es un centro de información, nosotros lo que decimos es más un centro de capacitación. Nosotros lo que tenemos que hacer como CGT es capacitar al compañero para que comprenda cuál es la realidad y cuáles son las realidades y cuáles son las políticas que mejor le convienen a un trabajador. Y nosotros esa queremos que es la lucha, eso es lo que queremos que tenemos que estar insertando en los trabajadores y para eso venimos trabajando con lo que hemos conformado, que se ha llamado el Centro Ubaldini, un centro de seguimiento de medios e información, pero lo que queremos ser más como capacitación que información. La información es que el trabajador debe estar informado, pero más que nada formado. Y esa es la tarea de nosotros los dirigentes, de los trabajadores, de conseguir formar trabajadores para que de esa forma militen en cada una de las fábricas para saber qué tipo de política le conviene, porque es importante. La política está en todos lados y eso es fundamental. Es decir, la formación política, social de cada uno de los compañeros es muy importante. Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos mucho la presencia en los estudios Unirío TV y seguiremos con atención todas las actividades que están desarrollando desde CGT. Bueno, al contrario, le agradecemos somos nosotros nuevamente y a los trabajadores le decimos que entren a la página www.infotrabajadores.com.ar y bueno, se van a poder informar de todo el trabajo que venimos haciendo, de quiénes han estado, de las charlas que se han dado, de las capacitaciones que se vienen dando y de esa forma también que se empiecen a formar los compañeros trabajadores. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Llegamos al final, así de nexos, con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, por la pantalla Unirío TV, la señal de la televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos en el campo de la música, de la cultura, porque tenemos la grata presencia en nuestros estudios, de Minino Garay, percusionista, cordobés radicado en Francia. Minino, muchas gracias por venir a los estudios Unirío TV. Un placer, gracias por recibirme. Estás aquí en Río Cuarto, en el marco de esta gira, en presentación o en representación del disco Vamos. Sí, esto fue una actuación muy linda, la de la sala de Leonardo Fabio. Fue maravillosa y el concierto consistió en que la primera parte del espectáculo estaba a cargo de una actriz, cantante, productora, que se llama Alex Pandev. Que nos acompaña en el estudio. Sí, sí, que nos acompaña en el estudio, en los cuales hizo canciones francesas, también con temas en español compuestos para ella. Y con mi cuarteto Vamos, en el cual hay un músico francés también al piano y músicos de Córdoba. Si te tenés que definir, ¿quién es Minino Garay? Minino Garay es músico de Córdoba capital, que se fue ya hace casi 30 años, que de una manera sigue siempre más o menos en la misma línea musical, pero solo que con muchísimas influencias en las cuales he adquirido en estos últimos 30 años, de viajar por el mundo constantemente, desde hace 25, 26 años, que ya es, digamos, las giras que son constantes, durante todos los meses, vas y tenés algún país que vas a visitar o una ciudad en el interior de Francia o en alguna parte de Europa. Entonces eso forma parte ya de una rutina y en los cuales yo ya me acostumbré a viajar mucho y a conocer inmediatamente a la gente y a relacionarme muy rápidamente con los músicos y tocar, grabar, estar al tanto de lo que está pasando. En esta simplificación que hacemos en los medios de comunicación, en particular en la televisión, si le tenemos que poner un rótulo de género musical a Minino Garay, ¿cuál sería? ¿Músico de...? Sí, lo más fácil de decir es músico del mundo, pero bueno... No, no, músico latinoamericano, que viaja y que se influencia de muchas cosas. Me considero músico latinoamericano, sudamericano, en los cuales en Córdoba yo siempre ya había aprendido con músicos que venían desde Colombia, Uruguay y ya la inquietud que yo tenía de aprender muchas cosas, ¿no? Músico sudamericano. ¿Cómo llegaste a la música? Yo es jovencito, muy niño. Ya mi tío Ranulfo Taborda fue uno de los creadores de la música del Cuarteto de Córdoba con la Chichi, con el primer cuarteto de mujeres. Entonces, en ese ambiente, mi madre, que la he hecha de la universidad en la época de la dictadura militar, ya había empezado a componer, entonces se dedicó a componer una de las pocas compositoras de música popular cordobesa, Nurita Horda. Entonces, un poco me crié en ese ambiente y poquito a poquito ya desde niño iba a los bailes de cuarteto que me llevaba mi familia o mi tío. Y era el campo de juego, porque antes era mucho más familiar. Entonces, bueno, me crié en ese ambiente y ya a los ocho, diez años ya quería hacer música. ¿Y en particular con la percusión? ¿Cómo nace esa relación? Por todos los percusionistas y por las canchas de fútbol. Yo también vengo de otra parte de la familia de jugadores de fútbol, de talleres, de Córdoba, que eran Cachotaborda, ¿no? Humberto Cachotaborda. Entonces, siempre en las canchas fueron los primeros bombos que vi, fueron los bombos... Pero yo era después mi cinche Belgrano, pobre. Ah, mirá. Así que traicioné la familia. Porque los bombos sonaban más fuertes, me parece. ¿En Belgrano? ¿Por eso el cambio? Entonces, bueno, había esa cosa de la percusión, lo percutir, ya empecé. Según mi madre, yo ya había visto Jim Krupa a la televisión y ya quería imitar cosas en la batería o en la lata de dulce batata. Claro, claro, está bien. ¿Después te fuiste a vivir a Buenos Aires? Fui en el año 87. Estuve viviendo en Buenos Aires. Ya ahí conociendo... Conocí a Raúl Carnota, ya había conocido un poco a... Chango Faria Gómez. Fui a probar, a probar suerte. Tratar de entrar a tocar con Charlie García, tratar de entrar a tocar con Mercedes Sosa. Pero bueno, me di cuenta que todavía era muy joven. Había otros esperando el puesto. La razón de ir a Buenos Aires era netamente musical, o sea, ir con la carrera musical. Sí, 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 obvio, obvio. Siempre. ¿Y después cómo surge lo de Francia? Lo de Francia surge que ya había algunos músicos de Córdoba que se habían ido. Yo me fui en el 88 y ya entre el 84 y el 85 se habían ido varios músicos a París. Otros músicos se habían ido a la Berkley a estudiar a la Universidad de Música de Boston. Entonces, bueno, yo ya la inquietud de salir del país porque sentía que yo quería aprender más cosas y en esa época no hay internet, no hay nada. Entonces, era lo más rápido de la partida. Claro, claro. Y a Europa porque me gustaba más la música africana y ahí se encontraban muchas más mezclas que en los Estados Unidos. ¿Africana tiene un nexo particular con la percusión? Obvio, es la madre de todas las percusiones, ¿no? África, la África Negra es la madre de todas las percusiones. De ahí viene gran parte de lo que es la música popular latinoamericana, la madre África. Y bueno, entonces, qué mejor ir a París donde era la gran cuna de la música africana en Europa. Minino, te agradecemos tu presencia acá y te invitamos a hacer la primera pausa de este programa. Gracias. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia de Minino Garay y ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexo con la presencia de Minino Garay, músico percusionista aquí en los estudios de UNINRIO TV. Minino, te preguntamos también de los orígenes, orígenes musicales y en particular, ¿cómo es el vínculo con el jazz? ¿Cómo surge ese vínculo? El vínculo con el jazz surge con el flaco Pesci, que es uno de los grandes músicos de Villa María, Pichi Pereira, Pucho Ponce, que formaban el grupo Jam en Córdoba. Entonces, cuando yo ahora, cuando conozco a Pichi Pereira, que estudiábamos en el Conservatorio Nacional Provincial de Córdoba, entonces él me lleva, ya yo tenía la inquietud de la percusión, obvio, y entonces él me lleva a participar de este grupo Jam. Y ahí empieza lo que es para mí el jazz y la música improvisada, Hermeto Pascual y conocer otras músicas. Conozco otro ambiente de músicos, en los cuales yo venía del que era la música popular de Córdoba, del cuarteto, y ahí ya me abro la cabeza a otras cosas y a la música, la música improvisada. Después, desarrollo todo eso y todo el tiempo era hacer música popular, música de vanguardia, que le llamaban música de fusión, siempre mezclando las cosas. Fuimos con el grupo La Legión, que lideraba Felonoya en los años 85, 86, 87. Era uno de los pocos grupos que llevó, realmente fuimos al Chato Rock a tocar y era toda la sección de caños, eran como 6, 7 caños de Chévere, me acuerdo, con el Negro Videla. hicimos una presentación maravillosa en el Chato Rock con La Legión. Entonces, toda esa iniciativa de mezclar todos los músicos ya de cuarteto de esa época, fui yo el que la empezó a hacer. Claro. Los llamaba y nos integraba y nos mezclábamos. Así que, toda esa inquietud la sigo teniendo y sigo haciendo y mezclando las músicas populares y lo que presentamos ahora con Vamos es eso. Por ejemplo, agarramos temas como Sus Ojos Se Cerraron, La Arenosa y yo juego, juego como un niño y puedo jugar al Rasti. Yo juego con los ritmos, juego con... Me divierto, pero siempre respetando las melodías, siempre que sea melódico. Sigue siendo un juego para mí esto. En el tema del cuarteto, ya que lo introdujiste, uno lo puede asociar más a un gusto popular mientras que quizás el jazz o quienes desconocemos música lo asociamos a un gusto más de la élite. ¿Es conjugable musicalmente y los límites son culturales? No, todo es conjugable. Está la buena música y la música que cuando es buena poco importa el origen que tenga. El cuarteto cuando está bien tocado que vos respetás, a mí me gusta cuando se respeta una cierta tradición entre el acordeón, el violín, el piano, el bajo, el cuarteto, el esencial, bien tocado, es maravilloso porque es esa mezcla de paso doble y tarantela, esa mezcla de música de inmigrantes que es lo que hizo lo popular de la música. Lo que pasa es, bueno, ahora siguieron una línea que es diferente, la mezclan con el merengue, todos hacen lo mismo, que para mi gusto hay cosas que me gustan pero sinceramente no me gustan. entonces voy a tratar de hacer discos y producir discos que tengan que ver con el cuarteto característico, que lo podés tocar con gente de jazz, con gente, no, cualquier músico que le interese un estilo va y lo toca. El próximo disco que haré en Francia respetando el cuarteto lo haré con acordeonista italiano, francés, violinista de Romania, no hay que ponerse límites en eso. Hoy ves o escuchás algún artista, algún cuartetero que siga esa línea fundacional si se quiere o que mantenga ese estilo. La que más sigue el estilo un poco de lo característico que a mí me gusta es Lore Jiménez, la hija de la Mona Jiménez, Lore. Sí, hay cosas que me gustan, Damián Córdoba me parece bien, Ulises Bueno me parecen bien. Claro. Pero bueno, me gustaría más a mí personalmente en tanto que músico escuchar más los acordeonistas y que haya acordeonistas donde toquen más completo y todo ese tipo respetando. Los violinistas no hay más violines en el negocio. Solo que siguen estando algunos de los viejos de los dinosaurios de la leyenda del cuarteto que siguen estando y pronto yo los veré la semana que viene tengo ya cita con algunos de esos dinosaurios del tango del cuarteto para nada. Quizás si todo va bien haremos un proyecto justamente reuniendo todas esas leyendas del cuarteto. Hablamos de percusión y también hablamos del cuarteto eso nos asocia directamente a un hombre propio que es el de Bambam Miranda. ¿Quién fue Bambam Miranda? Bambam Miranda fue ante todo uno de los pocos músicos blancos que tocó en el grupo Perú Negro. Él fue uno de los pocos músicos él vivió en la casa de los Bayumbrosio la familia Bayumbrosio es una de las grandes familias negras del Perú de la ciudad de Chincha en los cuales yo tuve la suerte de compartir con Miguel Bayumbrosio varios años en Europa entonces conozco bien esa cultura de la música afroperuana y Bambam representó muchísimo para lo que es en la música de Córdoba también porque cuando llegó Bambam digamos que el nivel de percusión que había no tenía un gran nivel Bambam elevó el nivel de la percusión hizo todo poner en orden la percusión y le dio un toque muy especial a la música de la Mona Jiménez si sonaba tan bien y tan coso era gracias también a Bambam Miranda Menino te invitamos a hacer la última pausa muchas gracias hacemos la última tanda de este nexo con la presencia del percusionista Menino Garay ya volvemos tercer y último bloque de este nexo con la presencia del músico Menino Garay quien está aquí en la ciudad de Río Cuarto en el marco de una gira a nivel nacional si bien decíamos cordobés de nacimiento por adopción francés parisino es así y si ya pasé ya pasé ya más de tiempo en Francia que en Argentina ya pasé el cap claro con qué te encontraste en Francia cuando llegaste en Francia musicalmente hablando cuando llegué al día siguiente ya salí a la calle a caminar y a llamar por teléfono a los números de teléfono de los argentinos que tenía inmediatamente y ya vi gente tocando en la calle en la plaza Trocadero y qué sé yo ya inmediatamente ya los dos tres días ya estaba en el lugar donde se juntaban los latinoamericanos Trotor de Buenos Aires ahí en el barrio latino también como se llama 15 Rue Monsieur Le Prince La Scala que era uno de los grandes lugares de la música latinoamericana desde los años 55 así que inmediatamente me metí en ese ambiente latinoamericano y empezar a tocar lo más rápido posible con la gente del latín jazz la gente pero yo bueno yo ya empezaba a ver los músicos a los cuatro o cinco días ya estaba viendo músicos y lugares donde se tocaba música y viendo percusionistas y viendo gente que venía de todo el mundo ¿Fue difícil incorporarse a esa esfera de músicos? no es tan difícil para mí no porque yo llevaba ya el cajón peruano que nunca se había tocado en Francia o los que lo habían tocado eran porque habían visto algo del flamenco pero no era casi nadie fui yo el que incorporé el cajón peruano en Francia llevaba el bombo legüero aunque habían personas que se había tocado la música latinoamericana el bombo legüero pero bueno yo lo llevé digamos con un conocimiento sabiendo lo llevé a la parte instrumental al jazz a la música a la canción entonces llevaba instrumentos que no eran ni los cubanos que estaban ya instalados o los brasileros yo era esa cosa más sudamericana con otros instrumentos bueno quienes desconocemos de la especificidad del jazz quizá podemos asociar únicamente en la parte de percusión el jazz a la batería exactamente y que implicó incorporar otros instrumentos muchos dicen que cuando yo llegué desde que yo llegué a Francia toda esta generación de estos últimos 28 años yo los influencié a muchísimos músicos que ahora son reconocidos mundialmente que yo influencié en los ritmos y en instrumentos el hecho ahora hay muchísima gente que toca el cajón que incorpora ritmos de los cuales se influenciaron de mí de mi manera de tocar o de lo que yo llevaba de la música latinoamericana si hay mucho me lo dicen claro hay algún instrumento de percusión que quede mejor que suene mejor con las características del jazz o todo es combinable todo es combinable todo es combinable es la manera después como uno lo hace la capacidad que tenés para para mezclar las cosas es como un cocinero es decir todos tienen los mismos productos pero es es la lo magnífico que algunos como combinan los gustos volviendo a este trabajo y a la gira de vamos nos mencionabas algunas características como lo podrías definir esta experiencia como surge la experiencia de esta gira es maravillosa porque encima yo comparto con Alex comparto la gira el tiempo que yo vengo a Argentina porque ahora nos dividimos mucho ella también está mucho en Argentina yo voy vamos y venimos entonces el tiempo que estamos acá juntos es lindo compartirlo arriba de un escenario los trabajos del futuro que es lo que se viene lo que se viene ahora que primero en agosto empiezo el disco de leyendas del cuarteto empezar significa grabar en Francia en Francia y después llegaré acá ahora tengo que hablar con Carlitos Roland con Ariel Ferrari y con otros Eduardo Gelfo todos esos grandes del cuarteto llevo después el 15 de agosto e intento determinarlo hasta antes del fin de agosto llega Batista Trotignon que es un pianista francés en el cual hicimos un disco en dúo que se llama Chimichurri que lo pueden ver en internet y que lo vamos a presentar en Argentina así que de nuevo gira por la Argentina con Batista Trotignon y así sucesivamente si todo va bien seré director artístico del próximo festival de vinos y jazz divino jazz festival en San Rafael de Mendoza hasta ahora todo va viento en popa veremos que pasa pero bueno normalmente todo todo va bien para que yo sea el próximo director artístico de este primer festival en San Rafael de Mendoza que bueno te preguntamos por el futuro y siempre proyectos ligados a la Argentina si muchos ligados a la Argentina a Europa con otros amigos que próximos viajes al Caribe a Colombia entre eso voy y voy con otra gente también a otros lados una pregunta quizás sea muy general pero como ves el panorama musical argentino ya sean diferentes géneros yo lo veo siempre muy bien lo que pasa es que falta más abertura a nivel como se dice que las políticas sean un poco más generosas con la cultura para poder traer gente de afuera para poder que gente de acá salga del país como siempre siempre lo peor que lo primero que cobra cuando cambia un gobierno es la cultura siempre bajan y bajan los presupuestos y bueno la cultura es algo que necesitamos todos necesitamos todos el arte y la cultura los que no se den cuenta vendrán tiempos mejores en todo caso minino muchísimas gracias por estar en el estudio de unirrio tv y éxito en todos estos proyectos gracias así llegamos al final de este programa de nexos con la presencia de minino garay percusionistas nosotros la encuentro como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por unirrio tv muchísimas gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para abordar un espacio, un lugar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero con intrínseca vinculación con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad, de la ciudad y también de la región, hablamos del Consejo Social Universitario y para hablar de ello está el coordinador de este espacio, Manuel Schneider, profesor de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Gracias, Manuel, por venir. Gracias a usted por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Manuel, mencionábamos el Consejo Social, de esto se trata esta media hora de comunicación, que nos informe qué actividad están haciendo, pero mencionamos ante todo que está reglamentado este espacio y tiene lugar en el propio estatuto de la universidad a través de lo que fue la última discusión y la última modificación del estatuto aprobado en el año 2011. Para eso te invitamos a compartir qué es lo que dice el estatuto con respecto al espacio del Consejo Social. En primer lugar, observamos qué tiene del estatuto, tiene lugar en el título 4 y qué dice su artículo 38, el Consejo Social tendrá como misión entender en todo lo referente la relación, vinculación e implementación de acciones conjuntas, directas y permanentes entre la universidad y la comunidad local y o regional. Asimismo, también el artículo 39 lo que brinda son los objetivos que tiene el Consejo Social y para eso también vamos a hablar en qué manera en la práctica se pueden implementar estos objetivos y cómo entra en tensión con la propia dinámica cotidiana. Compartimos lo que son los objetivos que tiene el Consejo Social según lo establece el estatuto de la universidad. Decíamos, artículo 39, entre los más destacados, procurar una vinculación efectiva entre la universidad y el medio social, por supuesto, entender las acciones que adopten mutuamente la universidad y la comunidad, asesorar al gobierno de la propia universidad sobre los aspectos que deben intensificarse según los sectores de la propia comunidad. Y continúan también en el propio artículo 39 otros objetivos que son colaborar para que la universidad brinde a la comunidad una concepción clara sobre la dignidad de las personas, los derechos de los ciudadanos, los valores éticos y morales de acuerdo al estatuto universitario. También asesorar en la programación de las actividades que el medio social requiera y apoyar todas las acciones que tienen a la consolidación de la universidad en el medio. Y también, por último, el capítulo que sigue, si se quiere, es una cuestión más formal e interna que refiere a cómo se reglamenta el funcionamiento del propio Consejo Social. El artículo 40 contempla lo siguiente. El Consejo Superior establece la integración del Consejo Social y reglamenta el funcionamiento del mismo. Bueno, Manuel, con esto queríamos dar un pantallazo, si se quiere, desde lo legal y desde la potencia que tiene institucional el Consejo Social y comentarte ante todo y consultarte en realidad cómo entran en tensión estos disparadores o estas consignas dentro del estatuto con lo que es la práctica cotidiana, si bien aclaramos también hace poco que estás en la coordinación del Consejo Social. Sí, el día martes pasado en la sesión del Consejo Superior, el Consejo Superior aprueba la posibilidad de que yo esté como coordinador del Consejo, así que desde el día miércoles que entro como coordinador. Y bueno, el tema del estatuto se termina reglamentando la función del Consejo por resolución del Consejo Superior en el año 2013-2014 y desde esa fecha viene funcionando con diferentes acciones e intensidades. Y bueno, como dice la reglamentación y el estatuto, el objetivo es el poder articular en nuestra casa con instituciones, organizaciones y sectores de Río Cuarto y la región y en eso es que estamos. Ya venía un trabajo previo con el doctor Buso que se continuó, que se había hecho una encuesta a las instituciones que formaban el Consejo. En base a eso se diagramaron algunas acciones y en este momento se está llevando a cabo ya una entrevista en profundidad a más de, entre 50 y 60 instituciones, o sea que muchísima la información que se está generando, con seis técnicos que están haciendo estas encuestas para relevar necesidades, demandas, inquietudes de las instituciones y poder ver después desde la universidad que se pueda hacer en conjunto. ¿Qué tipo de instituciones justamente conforman el Consejo Social? Hay instituciones del Estado, hay instituciones del trabajo, hay instituciones gremiales, empresariales y instituciones sociales y territoriales. O sea, la idea es abarcar todas las instituciones y poder recuperar, tener un mapa lo más amplio posible, es más, estamos buscando bibliografías generadas por la universidad, de que no queden instituciones fuera, las instituciones que participan las convocamos a que ellas sugieran otras instituciones que por ahí no están legalizadas todavía porque no han hecho su estatuto, no tienen su personalidad, pero que tienen un trabajo territorial. Entonces poder trabajar realmente de las demandas de la comunidad en lo posible a través de instituciones o referentes del territorio. Claro. Te quería consultar, ¿necesariamente tienen que tener un perfil productivo o un perfil solamente barrial? ¿Cómo se maneja eso para conformar el Consejo Social? No, por ahí hay una confusión por el título del Consejo, ¿no? Claro. Un Consejo Social Comunitario uno empieza a pensar que es pobreza y no necesariamente es eso, sino es todos los actores e instituciones de la sociedad, por eso mencionaba, empresas, gremios, instituciones de todo tipo y la idea es abarcar a todo lo que se pueda sin dejar de lado esto, y te decía, muchas veces los trabajos territoriales en los sectores excluidos no están enmarcados en cuestiones legales o de organizaciones. Formalizados. Claro, formalizados. Entonces también se recupera eso, esas inquietudes, y se trabajan, y bueno, ahora a través de estas entrevistas que se están haciendo esperamos tener un material para poder avanzar en proyectos. Manuel, echa esta introducción, te invitamos a hacer una pausa y ya seguimos profundizando algunos de los temas referentes al Consejo Social. Perfecto. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia del profesor Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario. Manuel, echa la introducción realizada en el primer bloque. Te queríamos consultar acerca de cómo es el funcionamiento operativo del Consejo Social en cuanto a reuniones, divisiones. El objetivo, como te decía recién, es recuperar sí o sí inquietudes, necesidades, demandas de instituciones o personas. Hacerlo todo eso a través de asambleas generales es muy complejo. Entonces se hace por ejes o por territorios. Son las dos cuestiones que se abordan. Ejes temáticos, cultura, trabajo o por territorios o zonas. Esas son más o menos las cuestiones que se están realizando y las reuniones que estamos haciendo. Entonces serían un poco las dos estrategias de trabajo. Es decir, bueno, en un territorio puntual, semana pasada junto al rector se firmó un convenio con altos privados norte, un convenio marco, digamos. Y ahí en esa zona hay tres o cuatro instituciones o personas de trabajo territorial. Entonces la idea es tratar de articular esas cuestiones. Ahí hay un enfoque de tipo territorial. Y después, digamos, todo lo que sea cultural, digamos, ese sería un eje cultural o el eje del trabajo o el eje de la producción. Son las dos estrategias para ser más operativos. Bien. Hablabas también acerca de estas entrevistas que están desarrollando a organizaciones. Comentanos más en detalle cuál es el objetivo ante todo y cómo se está desarrollando este trabajo, cómo se está haciendo. Sí, hicimos una convocatoria a profesionales egresados de nuestra casa para una entrevista que se derramó con la Secretaría de Planeamiento, llevarla a cabo. Es semiestructurada la entrevista, tiene sus objetivos, pero se recupera todo lo que las instituciones planteen como demanda. Se hizo un planteo de las instituciones con las cuales se está trabajando, son más o menos 50 o 60, sobre ellas se basa, se hace una entrevista más o menos de media hora, pero va desde Consejo Económico y Social, Intendentes, CESIS, o sea, todas las instituciones, te digo, con 50 o 60 instituciones, ya se está teniendo algún resultado. Hicimos una reunión previa con las chicas, porque son todas, son seis chicas las que están trabajando con el equipo de planeamiento y el consejo para ver cómo iba y qué iban recuperando. Y muy interesante porque salen cosas que nosotros intuíamos que iban a salir y surgen cosas nuevas que uno no tiene en cuenta. Tuve la suerte de estar en la presentación de una jornada con la Secretaría Académica de la Universidad y poder comentarle que están saliendo de estas entrevistas muchas cuestiones donde las instituciones, a través de su representante, reclaman formación profesional en ciertos temas, conceptos o ejes que ellos ven como que es deficitario para que estos profesionales se inserten en estas instituciones y desarrollen sus acciones, o sea, como que irían orientando los planes de estudios o para que se revean, se piensen los planes de estudios. Claro. ¿Qué otras cuestiones, además de esta de la formación profesional, surgen como novedosa o que uno no podía intuir? Lo que surge que son desafíos es mejorar algunas cuestiones en el sector productivo, ver si nosotros tenemos gente, equipos o grupos que estén trabajando en esas temáticas y después cuestiones más simples en las organizaciones más nuevas, es decir, acompañar en todo lo que sea balances y estatuto, la personalidad jurídica, presentar eso, ordenar a través de informática toda la información que tienen, capacitaciones, esas son las líneas que van surgiendo de estas entrevistas. Y dentro de aquello que intuían que podía salir y que de hecho salió, ¿cuáles son esas necesidades de las organizaciones? Y el tema de capacitación, principalmente el tema de capacitación a profesionales egresados a ir con la formación y la capacitación. Y que es un poco lo que acordamos en una reunión que tuvimos con los secretarios, con los diferentes secretarios de rectorado. A ver, el rector plantea esta cuestión, es decir, bueno, en base, como decías vos, estatuto y reglamentos, poder recuperar de las instituciones lo que se necesita. Después ver cómo se hace para eso encajarlo dentro de los instrumentos y las acciones que la universidad tiene. Proyectos de extensión, de investigación, las prácticas sociocomunitarias, la universidad barrial. Entonces, es decir, bueno, cómo esas cuestiones se pueden encajar en cada una de estas cosas. Y esas demandas que fueron surgiendo, digamos, que, como te decía, capacitaciones, se ve la manera de poder hacerla a través de códigos, asignaturas, materias. Relacionado con eso, como parte de la formación de los estudiantes de esas carreras. ¿Y qué entraría en lo que son las prácticas sociocomunitarias? Bueno, en los proyectos de extensión también entran varias cuestiones y algunas cuestiones también demandas de poder profundizar algunos estudios e investigaciones sobre demandas puntuales. Con estas entrevistas hablabas de resultados preliminares. ¿Cuándo calculan o estiman tener el resultado final de este relevamiento a estas entre 50 y 60 organizaciones a las cuales están entrevistando? Se están terminando de realizar y ya se comienza con el procesamiento. Somos ambiciosos, como te decía con la Secretaría de Planeamiento, de estar teniendo para los primeros días de septiembre ya los resultados. Y está planificado hacer un encuentro que no sería una asamblea del Consejo, sino un encuentro para presentar estos resultados y poder ver si realmente es lo que ellos esperaban. Que como resultado en las entrevistas, si hay algunas cosas para agregar o para quitar. Y esa sería la plataforma o la base para empezar a diagramar nuevas acciones y trabajos en común con las instituciones. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Unirrio TV. Te invitamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos hablando acerca del Consejo Social. Manuel Lesnayder, coordinador del Consejo Social Universitario, nos acompaña en esta edición de Nexos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tercer y último bloque de este Nexos con la presencia de Manuel Lesnayder, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, coordinador del Consejo Social Universitario. Manuel, acerca del desarrollo de estas entrevistas que nos hablabas con las organizaciones, el planteo de los resultados y potenciales acciones en base a estos resultados, cómo ves la dinámica de la propia universidad para poder incorporar y adecuar esos resultados más allá de estos programas que hablábamos y que mencionabas, como por ejemplo Universidad Barrial, prácticas sociocomunitarias, posibles modificaciones en cambio de estudios. Sí, el objetivo final del Consejo y de este proceso es justamente el que la universidad tenga una fuerte inserción local y regional y que obviamente a través de su egresado o su trabajo de investigación o extensión se esté dando una respuesta al medio que es la forma de fortalecerse institucionalmente, legitimarse institucionalmente y poder mantenerse en el tiempo y avanzar. En ese sentido, concluido con este encuentro y teniendo ya los resultados, habrá que sentarse con el rector, con su equipo y con los secretarios y en conjunto poder ver los proyectos y programas que existen, donde se pueden insertar cada uno, buscar respuestas de lo que ya hay y lo que también puede llegar a surgir y que eso ya se habló es que no haya equipo o gente formada para ciertos problemas, entonces ahí sí poder articular con otras universidades, otras casas de estudio para hacer trabajo en conjunto o para comenzar a formar recursos humanos acá para dar respuesta a esas demandas. Y eso por ahora está planteado, es un desafío grande, un desafío grande porque el trabajo interdisciplinario y en relación a demandas sentidas de la sociedad, bueno, es un desafío que lo hemos tomado. Claro, adquiere alguna relevancia especial en términos políticos y políticos en términos amplios, ¿no? El desarrollo, la implementación de estas políticas y de poder fortalecer el Consejo Social considerando el panorama nacional. Sí, el panorama nacional en lo que va relacionado a educación en general y universitaria en particular no es muy alentador, estamos en momentos de crisis y justamente estas acciones, sin ser ese el motivo que lo generan, puede tener sus resultados porque si la sociedad entiende que somos necesaria, la misma sociedad con la cual articulamos va a salir a defender la educación pública junto con nosotros. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de las acciones que está llevando el Consejo, como te digo, en el trayecto de este último tiempo. ¿Cómo evaluas la distancia más allá de lo geográfico que existe entre la universidad y diversas organizaciones? ¿Está la distancia? ¿Se ha recortado? La distancia está, las organizaciones lo plantean y creo que las responsabilidades son mutuas, mayor de nuestra parte, ¿no? Siguen viendo las acciones que se desarrollan de articulación, lo primero que te plantean es que te ven lejos, te ven como algo inalcanzable y justamente estas actividades, por ahí, pocas chicas de llegar a escuelas o instituciones a dar charlas, muestran una cercanía y van rompiendo barreras y se van logrando vínculos y arrimando partes y yo creo que eso es uno de los logros que se va alcanzando, ¿no? Es decir, bueno, en general la sociedad no ve a la universidad como parte de esa misma sociedad, lo ve como un otro y estas acciones articulan, integran, suman, tienden puentes que creo que beneficia a todas las partes, nos beneficia a todos. Reiteramos, Manuel, que llevas pocos días al frente de la coordinación en reemplazo del profesor Buso, pero también existen vínculos con otras universidades que también tienen un consejo social. Sí, se trabaja y se aprende de universidades que ya tienen mayor trayectoria, el tema de La Plata es una de ellas, la Universidad de La Plata, y bueno, se está viendo acciones que hacen ellos y que se pueden estar implementando acá, o sea, es una articulación y un aprendizaje mutuo. No es el caso de la Universidad de Río Cuarto, pero la creación de muchos consejos sociales universitarios tuvo auge en los 90, pero era una vinculación no con organizaciones sociales, sino más bien del sector empresarial y privado. ¿Esto se ha revertido a nivel nacional? En general, la mayoría de los consejos tienen un planteo, una visión como la que estamos planteando nosotros, digamos, de decir, bueno, cuando uno habla de sociedad, habla de toda la sociedad, no de sectores. Entonces, es decir, bueno, que estén todos representados y todos puedan tener voz en estos consejos y obviamente ir acordando en conjunto prioridades para llevar adelante. Manuel, por último, para ir finalizando esta charla, más allá de este trabajo específico, arduo de entrevistas y de poder coordinar con todos los sectores de la sociedad, ¿cuáles son los desafíos que tiene el Consejo Social considerando estos planes propios de la universidad, considerando esta actualidad nacional que nos hablabas? ¿Y también las dinámicas de las propias organizaciones? Sí, el desafío es, primero, consolidarnos con la sociedad, el relevar realmente sus necesidades, que creo que en eso vamos avanzando y vamos bien. Y por ahí el mayor desafío, la semana pasada tuvimos la primera reunión con los representantes de cada una de las facultades en el Consejo y se lo planteamos, es poder, una vez traídos los problemas, verlos desde cada una de las facultades y pensar y diagramar soluciones y acciones para después llevar adelante, donde cada representante de cada facultad sabe qué proyectos hay, qué grupos hay, qué líneas de trabajo hay, cómo para cruzar todo eso y poder hacer proyectos interdisciplinares para llevar adelante todas estas cuestiones. Manuel, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en los Estudios Unirrio TV y seguiremos con atención, por supuesto, todo el desarrollo de lo que es el trabajo del Consejo Social Universitario. Gracias a usted por la invitación y poder compartir estos pequeños avances que se van logrando. Seguiremos al tanto. Llegamos al final, así, de este programa de Nexos con la presencia del profesor Manuel Schneider, coordinador del Consejo Social Universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros llegamos al final, pero antes les recordamos la invitación para el programa Nexos de lunes a viernes a las 18 horas y también recordando las producciones propias de Unirrio TV. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 11 horas el programa en vivo, pantalla libre, un magazine conducido por las compañeras Paula Pérez y Noelia Castillo y a las 19 y 30 el noticiero universitario Universidad de Informa de la mano de Marcelo Escudero. Muchas gracias. 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 Gracias.